Continuamos, contamos en estos instantes con la presencia del bombero Cristian Reyes, quien en esta ocasión nos va a comunicar sobre la actividad deportiva que de a poco va convirtiéndose ya en una tradición. El campo traviesa 8K bombero Ciron Cristian, bienvenido. ¿Qué tienen planificado ya para cuándo esta nueva edición del 8K bomberos Ciron? Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos miran por este canal. Como usted ya dice, estamos ya con la tercera edición del campo traviesa bomberos Ciron 8K, que justamente es por el Día del Bombero, que se celebra el 10 de octubre. Y ese está planificado para unos días antes, que es el sábado 3 de octubre a partir de las 9 de la mañana, que vamos a tener este festival deportivo aquí en Ciron. Justamente, como hemos hecho ya en los años anteriores, tenemos ya a nuestro sponsor oficial, que es Laran, que está auspiciándonos gran parte de los premios para esta carrera. Y también los otros auspiciantes, como Césacel, Tim Álvarez, el GAD municipal de Ciron, el sindicato de choferes profesionales de Ciron, Vivant, que es una parte importantísima para los puntos de hidratación que tenemos, nos han planificado 3 en la ruta, que son 8 kilómetros, Mauricios Producciones, Ciron TV, Achiras.net, Músicos Ciron, y, obviamente, como decía, ya la marca en sí, que es Laran Motos. El 3 de octubre, 9 horas parte esta carrera. ¿Cuál es el recorrido? ¿Hay alguna variación en este año, Cristian? Sí, prácticamente, haciendo poco caso a nuestro sponsor oficial, se ha hecho, la ruta original se ha cambiado un poco. Prácticamente, solo desde el inicio, hemos hecho un poco más largo, se podría decir, el inicio de los 8K, iniciando desde el Cuerpo de Bomberos de Girón, como siempre ha sido, tomamos la calle Córdoba hasta la avenida Girón Pasaje. En este punto nos van a ayudar los que son agentes de tránsito para cerrar un solo carril de la vía, tomar la Girón Pasaje y bajar por la García Moreno. Nuevamente, hacia el Cuerpo de Bomberos, tomar la Juan Mintimilla, hace lo que es ya enrumbarnos a lo que es Sula, Bellavista, La Mina... Eso se mantiene en ese recorrido. Se mantiene. Igual, cuando termine la carrera, se mantiene igual. Salimos de lo que es Bellavista, atrás del cementerio, ¿no es cierto? Subimos hasta lo que es el Cuerpo de Bomberos de la Juan Mintimilla, que sería esta la... Julio Calle, o la continuación de la Córdoba, se podría decir. Llegamos a los bomberos y se toma mano izquierda ya para terminar la carrera. Son 8 kilómetros que tienen que recorrer los participantes. Solo en la salida hay variación. Únicamente en la salida. Justamente, ¿por qué? Porque queremos, como usted ya dijo, que este evento siga creciendo y queremos que se vaya conociendo más. Y esa es exactamente una estrategia, el hecho de subirla a Córdoba, tomarla, gira, un pasaje, para que la gente también, que es un sábado, ¿no es cierto? Hay mucho tránsito, va incluso a preguntarse por qué están parando el tráfico y va a darse a conocer mucho más de este evento. Queremos que se mantenga, queremos que se posicione y es por esto este cambio de ruta. Haciendo caso, como digo, a nuestro sponsor oficial, que es Darán, que fue quien nos dio esta idea. Todo eso estará planificado, ¿no? Lógicamente que está planificado, tenemos el apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos y también, como usted tiene conocimiento, en los últimos meses hemos formado brigadistas. Entonces, estos estudiantes son los que nosotros tenemos dentro de nuestra planificación para que nos ayuden en todo el recorrido. Y lógicamente, como digo, el Cuerpo de Bomberos que estará dando todo el soporte logístico en este evento. ¿Y el proceso de inscripciones? ¿Cuándo van a empezar? Bueno, el proceso de inscripciones, nosotros tenemos planificado del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Los cupos, lógicamente, sabemos que son limitados. ¿Cuántos cupos? Le recomendamos a la gente, tenemos 500 cupos para lo que es la carrera. Las inscripciones cuestan, igual que el año pasado, 5 dólares, que sabemos que es el kit que ellos reciben, que es la camiseta y alguna otra situación que cubre este valor. Como tienen conocimiento, no es un evento con fines de lucro, sino más bien para proponer el deporte, el encuentro de personas que viven fuera de Girón, que vienen para este evento exclusivamente. Tenemos, como digo, las inscripciones del 1 al 30 de septiembre. Esperamos que la gente también nos colabore en ese sentido, que no vaya más allá de las fechas, porque eso logísticamente nos pone en problemas, si es que no respetamos las fechas. Y también comunicarles a todos que tenemos las diferentes categorías que estarán este año premiadas económicamente. Tenemos tres categorías, tenemos la general, tanto varones como mujeres. También tenemos una categoría sub-12, que van a estar también participando. Y también, de una u otra forma, se premiará o se tomará en cuenta a la persona de mayor edad, que cumpla toda la ruta, culmine dentro del tiempo estipulado, que son dos horas, y de igual forma, al niño de menor edad que participe y cumpla la ruta. Esto es algo que nosotros queremos recalcar, que este niño tiene que hacer la ruta, no es que puede ser remarcado, puede ser ayudado, que cumpla la ruta. ¿Cómo lo van a controlar? Todo esto está planificado ya con los estudiantes. Tenemos cerca de 100 estudiantes que van a estar en toda la ruta, que van a estar haciendo este control, para nosotros poder tener ya un… en qué basarnos para premiar al niño que cumpla la ruta de menor edad. Bueno, todos estos, suponemos, son experiencias que han ido adquiriendo con las ediciones anteriores, en las cuales han habido falencias a veces en estos casos. Sí, como todo evento que se va haciendo prácticamente con bastante gente o en masa, se va dando ciertos inconvenientes que nosotros tratamos de o hacemos lo posible para ir cubriendo estos problemas en los siguientes eventos. Y justamente por esto hemos visto la necesidad de ir haciendo un poquito más de controles en ese sentido. ¿El costo de la inscripción, 5 dólares, o el participante tiene opción a la camiseta y otros souvenirs que son necesarios? Sí, como le decía, son 5 dólares únicamente, no es un evento con fines de lucro, entonces los 5 dólares prácticamente cubren el costo de lo que es la camiseta que se les está entregando, pero tienen, como digo, un kit que es la parte que ellos reciben por este valor. Ahora, la moto, la bicicleta que podemos ver. Como le decía, los premios económicos tenemos en general, tanto varones como mujeres va a ser premiado con 300 dólares al primer lugar, 200 dólares al segundo y 100 al tercero. En menores de 12 años vamos a premiar, tanto varones como mujeres, con 100, 60 y 30. A los adultos mayores que crucen la meta, lógicamente, 50 dólares. Y los menores, que también luego del control y toda la situación que se haga, 50 dólares para los que crucen la meta. Esto, y de lo que son premios, por ejemplo, tenemos premios como lo que es la moto y la bicicleta, esto es, lógicamente, nosotros tenemos pensado que es más un incentivo para que participe la gente. Esto, la moto y la bicicleta, no es que se lleve el primero o segundo lugar de la general, sino es un sorteo con el número que vamos a tener en la camiseta. Con ese número, entra el sorteo, hacemos el control con los personales que nos va a ayudar logísticamente, que ha culminado todos los puntos de control y, lógicamente, será creador de la moto o de la bicicleta. Algo importante también que tengo que recalcar, que este año también el GAD de Girón, el gobierno autónomo centralizado de Girón, nos está hecho cargo ya de lo que es el segundo festival gastronómico y el segundo festival de Ledao de Palo. Entonces, ellos tienen ya este evento, están planificándolo, están haciéndolo y pienso que va a salir de la mejor manera conjuntamente y paralelamente con nuestro evento del Ocho Cabo. Bueno, claro, hay que hacer más comida, el otro año faltó, ¿no? Sí, lógicamente. El primer año, como usted decía, siempre vamos viendo qué podemos ir mejorando. El primer año se dio el evento, la gente acabó el evento, se encontró con gente que no se había encontrado hace muchos años, pero quedó ahí, o sea, no hubo más que hacer. Segundo año, en cambio, involucramos al GAD municipal y se organizó el primer festival gastronómico y del lado de Palo. Entonces, la gente acabó la carrera y tenía dónde comer, dónde probar algún tipo de comida típica, lo que sea, y se quedó más tiempo. También hay algún tipo de show artístico, que también está auspiciado justamente por nuestro sponsor oficial y la gente ya tiene algo más que hacer. Entonces, ya no es un evento que se acaba la carrera 11, 12 del día y todo el mundo se va, sino se queda un poco más. Y también esto, lógicamente, ustedes saben que de una u otra forma activa económicamente, porque tengo entendido que el GAD está ya invitando a personas que van a vender la comida, la comida típica, el festival del helado y esto de una u otra forma activa económicamente, Giro. Ahora, sobre las inscripciones, Cristian, conversábamos fuera de cámaras, que también están poniendo en práctica o van a implementar un sistema informático. Sí, esa es la idea, ir mejorando poco a poco y este año vamos ya a poner este plan piloto, se puede decir, de ir digitalizando, ir de una u otra forma este plan informático para sostener una base de datos ya de las personas que van a participar. Por esto es sumamente importante, hemos visto también problemas que llegan, terceros a inscribirles y nos dicen, ¿sabe qué? No sé la edad, no sé la fecha de nacimiento, no sé el número de cédula. Y para nosotros ya con este sistema informático nos hace un poco difícil inscribirles, ¿por qué? Porque si no tenemos todos los datos, como es nombres, apellidos, número de cédula, edad, y que nos presenten ese dato la cédula, porque con la cédula nosotros vamos a constatar justamente qué fecha es nacido, por ejemplo, en el caso del menor, que es el de más corta edad en el evento, nosotros ya constatamos con la copia de la cédula y ingresamos todos los datos, eso nos permite llevar un mejor control del evento. Es decir, obligatoriamente tendrán que estar con la cédula. Obligatoriamente, para inscribirse, obligatoriamente con la cédula y dejarnos todos los datos, absolutamente todos los datos, para nosotros poder ingresar al sistema y como decía usted, ya tener ya una base de datos para próximos eventos. La idea es posicionar el evento. Pero suele haber como hacer personas que llaman de Santa Isabel, llaman de Cuenca, inscríbanme, ¿cómo van a superar esa situación si ahora con la cédula tienen que ustedes comprobar de que los datos son fiables? Esto lo hemos, ya lo hemos puesto sobre la mesa y está prácticamente solucionado. Nosotros no es que tenemos el único punto de inscripción del Cuerpo de Bomberos de Girón, sino que tenemos varios puntos de inscripción, Cuerpo de Bomberos de aquí en Girón, aquí también tenemos a Chiras.net, Girón TV, Larán en Girón, ¿no es cierto? Pueden inscribirse sin ningún problema. También tenemos en Santa Isabel, que está Chabelo TV, que está Larán, también pueden inscribirse. Tenemos en Cuenca, que tenemos Sodilibro y también nuestro sponsor oficial, que es Larán. Y también tenemos en otros sitios como en Paute. Entonces, hay varios sitios donde pueden inscribirse, donde pueden acercarse con los documentos que le pedimos, la información que le pedimos y no creo que haya mayor inconveniente para hacer este control y hacer esta base de datos. Bueno, y también el llamado sería en este caso a que las personas colaboren inscribiéndose a tiempo. Eso es lo ideal. Al final, el conglomerado y ahí es donde surgen confusiones que muchas de las veces ya se van de las manos. Claro, lógicamente. Como le decía, la inscripción es desde el 1 al 30 de septiembre. Nosotros aspiramos y es del cupo limitado. Entonces, aspiramos que la gente nos colabore en este sentido. Es un evento bastante importante, bastante llamativo, especialmente, como le decía, viene gente que es de Girón, pero que ya no vive aquí. Entonces, ese día aprovechan para encontrarse con gente que no se ha visto en mucho tiempo y lo hacen. Nos colaboran en las fechas. Entonces, también lo que es de entrega de camisetas se hará el día del evento, pero también tendrán que ellos hacer, o sea, llegar una hora, unas dos horas antes para nosotros poder hacer esa entrega, para mantenernos con los horarios estipulados, porque si algo nos caracterizamos los bomberos es justamente por eso, por la puntualidad. Empezarán en punto las nueve. Sí, exactamente. El recorrido también ya nos había manifestado y hay personas que a lo mejor van a necesitar mayor información a parte de esa entrevista. Sabemos que también se están habilitando sitios web. El sitio web. Sí, hay ya una página oficial de lo que es el evento de la tercera edición del Bomberos Campo Travieso 8K que estaremos dando a conocer ya en estos días, como digo, es del 1 al 30, entonces nosotros prácticamente arrancamos ya el día de mañana con toda esta... la planificación de publicidad y todo. Entonces, arrancamos. Y ahí va a tener exactamente toda la información de los puntos, especialmente lo que es Sanchabel, Cuenca, Girón, Pauter, donde pueden exactamente inscribirse. El recorrido. El recorrido, las mapas, las rutas, las bases. Y entonces, aspiramos que no haya mayor inconveniente. Como usted dijo, vamos a seguir superando. Tal vez se presenten nuevos... con estos nuevos planteamientos que tenemos, se puedan presentar nuevos inconvenientes, pero que se irán superando a medida que nosotros sigamos organizando este evento. Y con el apoyo de nuestros auspicientes, que es lo más importante, que realmente es lo que hace que este evento despegue y podamos nosotros desarrollarlo. Solo 500 cupos. 500 cupos, exactamente. Y en los años anteriores ha habido mayor participación de los 500. Sí, lógicamente. Lo que pasa es que nosotros decimos, tenemos 500 cupos, ellos son los que tienen el derecho a la camiseta, al número que les da paso al sorteo, ¿no es cierto? Pero hay gente que va y participa. Eso nosotros no podemos decirles, no corran, no lo hagan. Mucho mejor, si es que hay más de los 500 que ya se inscribieron, hay gente que va con ellos y decide correr, es muy bueno. Entonces nosotros no tenemos inconvenientes. Y a lo mejor, ¿por qué no haber hecho más camisetas? Realmente por la cuestión logística, por la cuestión presupuestaria. ¿Economía? Económica, sí. Bueno, ¿algo más que comunicar, Cristian? No, simplemente agradecerle por el espacio que nos ha dado al Cuerpo de Bomberos para nosotros poder dar a conocer este evento que se viene. Y nuevamente a Girón, a toda la comunidad, por favor, les invitamos y de antemano les agradecemos ya por la participación que va a darse en este evento. Como digo, año a año ha venido creciendo, esperamos que este año no sea la diferencia y que la gente se decida a hacer actividad física. Bueno, y ya veremos estos días, Cristian, en las ediciones anteriores, muchas personas empezaron a practicar, empezaron a hacer deporte con anticipación, pues para el día de estar a punto en su estado físico. Sí, incluso vamos, nosotros estamos ya con la planificación hecha, va a haber un día específico para el reconocimiento de pista, pero estamos nosotros que nos estamos moviendo en esa situación, estamos levantando la ruta, estamos viendo cómo está cada uno de los recorridos, pues vamos viendo gente que cada día hace un poco más de deporte. Sí, hay gente que está caminando, hay gente que está en bicicleta, hay gente que está con sus mascotas, pero ya hace actividad. Y eso para mí es algo muy bueno y es una ganancia ya para Girón, es una ganancia para la comunidad que la gente se dedique a hacer actividad física. Algo, Cristian, que también se hace hincapié es sobre el aseo en la ruta. Ah, sí, eso hemos tenido mucho cuidado todos los años. Vivant, como decía, nos está dando nosotros lo que es la hidratación y usted sabe que viene en bolsitas plásticas. Lógicamente, por el hecho de la carrera, hay muchos que están corriendo, consumen su agua y al piso, ¿no es cierto? Que no debería ser así, pero es así. Entonces, nosotros con nuestro personal de logística, con nuestros vehículos, con los estudiantes que nos van a colaborar, pues, hacemos posterior un recorrido de toda la pista limpiando. Si no podemos, imagínense que nosotros ocupemos las afueras de Girón, que tenemos unos paisajes muy bonitos, unas rutas muy buenas para caminar, para correr, lo que sea, para bicicleta, y nosotros después del evento dejemos sucio. eso no estaría acorde a lo que nosotros tenemos pensado, planificado para este evento. Entonces, se hace un recorrido después a la carrera y se va limpiando. Sí, se limpia absolutamente todo. Bien, agradecemos a Cristian y estaremos pendientes de lo que ocurra con la planificación y de hecho, ya el día del evento, también como ha sido costumbre en las dos ediciones anteriores, llegaremos a través de la señal de Girón TV y achiras.net para toda la ciudadanía con la transmisión en vivo y directo. Con esto, bueno, tenemos algunos mensajes. Así, en cuanto a la animación, dice, un señor que vamos a tener y es lógico como suponer la alegría, le va a poner la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, dice, como ha sido en las dos versiones anteriores. Sí, justamente tenemos también el auspicio. Como le decía al inicio, tenemos varios auspicios, entre ellos también está la centenaria banda de músicos que nos va a colaborar. Claro, ¿quiénes son los auspientes, Cristian, antes de...? Como le decía al inicio, el sponsor oficial, el ARAM, que está con su línea de electrodomésticos y motos, ¿no es cierto? César Cell, Tim Álvarez, de nuestro amigo Sandro Álvarez, el GAT municipal, el sindicato de choferes de Girón, Vivant, en la parte lo que es... Vivant prácticamente en la parte que es la Routency, hidratación, los arcos de llegada y salida que ellos nos colaboran, Mauricio's Producciones, que siempre en estos tres eventos ha colaborado, o los dos anteriores con lo que es el escenario, la amplificación, Girón TV, Achiras.net, la banda de músicos como usted ya lo manifestó, la centenaria banda y la ARAM con su línea de motos que es prácticamente el que nos auspicia el premio de la moto que será mediante sorteo. Bien, gracias Cristian, auguramos éxitos en esta nueva edición y suponemos que están abiertos a cualquier tipo de sugerencia de la ciudadanía que también puede aportar mucho para que se haga mucho mejor. Sí, lo que sea, como decía usted, cualquier situación, estamos ya, el día de mañana arrancamos ya con todo lo que es publicidad, tanto en redes sociales, en la página oficial ya del evento, que estamos listos y prestos para cualquier sugerencia o comentario, lógicamente para mejorar este evento para posteriores años. Gracias Cristian. A ustedes muchas gracias. Regresamos nosotros luego de instantes. ¡Gracias! ¡Gracias!